bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube recuerda que si quieres hacer la pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir en instagram o twitter como david arce guión bajo 2 la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube así como lo hizo Héctor Contreras que nos dice qué buen análisis una pregunta si mi subwoofer solamente tiene hasta 38 hertz debajo no puedo sentir ese efecto que dices de sentir el bajo profundo sin molestar los oídos mi amplificador es un onkyo nr 676 5.2.2 debo comprar otro subwoofer y además si no tengo reproductor físico 4k no podré sentir esos sonidos gracias son muy atrapantes los análisis bueno a ver hay que comprender para saber cómo obtener ese resultado hay que comprender qué son las frecuencias una frecuencia de cero significa que el cono de un subwoofer no se está moviendo para nada está simplemente en cero cuando tú tienes un subwoofer que puede reproducir un sonido de un hertz significa que va a haber una onda senoidal completa una vez por segundo cuando hablamos de que un subwoofer va a reproducir dos hertz se refiere a que va a repetir la onda senoidal en dos ocasiones durante un segundo entonces por ejemplo 20 hertz significa que va a haber una repetición de 20 veces durante un segundo un hertz sería el sonido más grave que podríamos obtener en cualquier sistema de sonido la realidad es que pues no hay equipos que reproduzcan un hertz al menos no que yo conozca y no sé qué tan bien se escucharía realmente sería un movimiento en el que el subwoofer se movería así de lento seguramente solamente habría una un movimiento de salida una vez por segundo entonces no sé qué tanto movimiento del aire podría generar eso pero bueno la parte más baja de los hertz son sonidos graves la parte más alta de los hertz son sonidos agudos como por ejemplo 20.000 hertz 20.000 hertz estamos hablando que teóricamente es el límite de nuestra audición de la audición humana 20.000 hertz se traduce a 20 kilohertz entonces cuando tú veas un sistema de sonido que dice este sistema puede reproducir de 20 hertz a 20.000 hertz pues sabes que se refiere que puede reproducir de 20 hertz a 20 kilo hertz siendo los 20 hertz el más grave siendo los 20 kilo hertz o los 20.000 hertz el sonido más agudo obviamente pues hay todo un rango de frecuencias en todo ese espacio cada frecuencia cada vez que pasamos de frecuencia pues es una una tonalidad distinta estoy tratando lo de abordar con conceptos muy burdos estoy tratando de no ser tan técnico para que la comprensión sea muy sencilla conforme tú vas aumentando de frecuencia pues vas pasando de sonidos graves a sonidos agudos entonces todo ese esa diferencia entre el sonido más grave y el sonido más agudo es tu lienzo tú me mencionas que tu subwoofer llega hasta 38 hertz 38 hertz es considerado un woofer más un woofer que un subwoofer los subwoofers normalmente se refieren a que pueden reproducir frecuencias que van abajo de lo que puede reproducir un woofer normalmente los woofers son los que traen las bocinas tradicionalmente hay excepciones hay bocinas que traen subwoofers pero normalmente las bocinas tradicionales traen woofers entonces esas bocinas pueden llegar hasta 40 hertz 50 hertz los 38 hertz pues están muy cerca de los 40 hertz entonces podríamos decir que lo que tú tienes no es un subwoofer sino es un woofer pero cuál es el problema de tener un woofer que por ejemplo si tú tienes una película que reproduce hasta 20 hertz y tu subwoofer solamente puede reproducir hasta 38 hertz pues significa que tienes 18 hertz que tu equipo no está reproduciendo entonces imaginemos que estás viendo jurassic park y estamos viendo la escena donde el dinosaurio empieza a pisar y vemos cómo vibra el agua normalmente las mezclas de sonido en blu ray de esa película esas pisadas se encuentran por ahí de los 20 a 25 hertz entonces con un subwoofer que llega hasta 38 hertz lo único que va a suceder es que tus bocinas pueden reproducir un poquito de sonido que va de la parte media pero no va a reproducir esas frecuencias que van a hacer que vibre y sientas la pisada para eso necesitarías un subwoofer que llegue hasta 20 hertz pero eso no significa que porque tienes un subwoofer de 38 hertz se te van a tapar los oídos es más yo te diría que ese es esa sensación de presurización que te tapa los oídos y se siente incómodo normalmente sucede en las frecuencias entre 20 y 30 hertz ese es el espacio donde si esas frecuencias tienen un volumen demasiado alto hace que se te tapen los oídos ojo la frecuencia es algo distinto al volumen como les dije las frecuencias es qué tan grave o qué tan agudo es un sonido pero la intensidad del volumen es lo que va a hacer que se escuche más fuerte o más bajito entonces podríamos verlo en una gráfica en lo podremos graficar como que en el eje de las equis tenemos las frecuencias que van de 0 a 20 mil hertz y en el plano de las 10 tenemos el nivel de volumen entonces cierta frecuencia puede aumentar de volumen a 80 85 100 decibeles y dependiendo de la profundidad de la frecuencia es el efecto que va a tener en tu cuerpo los sonidos agudos pues son muy direccionales los escuchas como estridentes puedes sentir como que te perforan el tímpano y los sonidos súper graves si tienen demasiado volumen va a hacer que sientas que se tapan los oídos y en otras ocasiones puedes sentir simplemente la vibración del piso por abajo de 20 hertz yo diría que es el momento en el que todo empieza a vibrar pero ya no escuchas nada simplemente sientes una vibración por arriba de los 20 hertz algunas personas pueden llegar a escuchar como que se le tapan los oídos pero ese punto crítico donde se te tapan los oídos por un alto volumen es entre 20 y 30 hertz normalmente si si el volumen de un subwoofer está muy alto hacia arriba de los 30 hertz lo que puedes sentir es que se escucha como un aullido como si hubiera un lobo en tu habitación se escucha como pero es un sonido grave lo sientes como en el pecho pero es como un aullido es como un salto que se escucha extraño lo tendrán que experimentar para para pues comprenderlo mejor normalmente ese tipo de aullido sucede entre las frecuencias medias hacia un poquito de frecuencias altas en el área del subwoofer entonces si tú tienes un subwoofer que llega hasta 38 hertz si te estás perdiendo de una sección importante de algunas películas algunas películas si generan mucho impacto con esos últimos 18 hertz hacia abajo pero no no te va a causar que se te tapen los oídos lo que causa que se te tapen los oídos es que no hay una buena calibración cuando tú pones un subwoofer dentro de una habitación el subwoofer va a tener una ganancia esa ganancia resulta a partir de que los muros el piso el techo genera que haya una acumulación de energía en esas secciones entonces cuando tú pones un subwoofer en una habitación cierta frecuencia puede tener un pico un pico es simplemente una alza en volumen repentina y esa alza en volumen repentina es lo que hace que un subwoofer se sienta lento que se sienta que te tapa los oídos que se sienta como demasiado vibrador o sea que no se sienta exacto que no puedas notar las distintas notas sino que es parezca un subwoofer de una sola nota que solamente se siente como como gruesos no se siente exacto no se siente preciso no se siente que el balazo lo disparan y en cuanto termina el balazo se detiene subwoofer sino que se siente como que hay el disparo y se sigue manteniendo el subwoofer después del disparo para eso tú tienes que hacer una calibración cualquier subwoofer llega a 38 hertz o llega hasta 20 hertz tienes que hacer una calibración con qué sistema hay muchísimos tú puedes decidir con odyssey si tienes un receptor de sound united como denon o marans con por ejemplo arc que es el sistema de calibración de anthem lo puedes hacer con el sistema de irak que ahora lo puedes utilizar en los sistemas de onkyo hay muchas formas y por ejemplo si no tienes uno de estos receptores algunas de estas marcas tú puedes comprar por aparte una cajita que se llama mini dsp normalmente un mini dsp que yo recomiendo es el 2 x 4 hd y ese anda por ahí de los 8 mil pesos que son 400 dólares 400 dólares cuesta más o menos y pues ya ahí vas a comprar también tu micrófono para calibrar conectas tu micrófono a la computadora conectas el mini dsp a la computadora haces mediciones y con el software de direct vas decidiendo cómo quieres ir calibrando las frecuencias graves el objetivo de las frecuencias graves es que todas tengan el mismo volumen que sea la mezcla de sonido la que dicte donde debe de haber picos y debe de haber valles pero que sea la mezcla de sonido tu sistema tiene que ser capaz de reproducir todas las frecuencias graves totalmente planas eso significa que las frecuencias de 20 hertz deben de estar digamos a 85 decibeles y después de las frecuencias de 30 hertz deben de estar a 85 decibeles las de 45 85 decibeles y así todo el área del subwoofer eso es lo que tú necesitas como objetivo porque porque si todo está plano cuando haya un pico en la mezcla de sonido simplemente va a ser el pico de la mezcla de sonido si ese pico si ese pico le aumentamos el pico que tú tienes en tu subwoofer por no haber calibrado pues en lugar de tener un pico de tal vez 6 decibeles que es lo que viene en la mezcla vas a tener un pico de 16 decibeles y vas a sentir que se te tapan los oídos o que vibra muchísimo la habitación y no se escucha claro entonces para evitar que se te tapen los oídos a partir de la vibración del subwoofer lo importante es una calibración si lo que tú quieres es poder reproducir más sonidos de la mezcla de los blu-rays o de las películas entonces lo que necesitas es un subwoofer que sea mucho más profundo que logre reproducir más frecuencias yo te recomiendo o sea si a mí me preguntas te conviene comprar un subwoofer que sea mucho más profundo mi respuesta es sí sí realmente un subwoofer que logra llegar hasta 20 hertz 20 hertz yo diría que es como ya lo que necesitas o sea más bajo ya es vanidad pero 20 hertz es como el punto el sweet spot el punto perfecto para un subwoofer son subwoofer reproduce frecuencias a 20 hertz sin distorsión ya le hiciste es un gran subwoofer y con ese subwoofer vas a poder escuchar prácticamente todos los sonidos graves que normalmente vienen en una mezcla de cine hay películas que llegan por abajo de los 20 hertz pero realmente ya son cosas que hasta los propios ingenieros de sonido te dicen es que no es tan importante o sea yo planeaba que escucharan hasta 20 hertz y punto ahora los subwoofers que logran reproducir a 20 hertz sin distorsión con potencia precisamente pues si son un poco más caros pero yo sí recomiendo que el subwoofer elijan un subwoofer bastante bueno porque las frecuencias graves son muy importantes realmente yo diría que en la parte de sonido es lo que más impacto te va a causar en una película tú puedes tener bocinas dolby atmos bocinas estéreo muy buenas bocinas surround pero el subwoofer es esa cereza en el pastel que te va a dejar con la boca abierta entonces subwoofer yo diría que si te recomiendo que compres uno bueno que al menos llegue hasta 20 hertz dos subwoofers son mejor que uno no porque busquemos mayor volumen sino porque buscamos mayor rango dinámico y mayor uniformidad en cómo se reparten las frecuencias graves con un solo subwoofer durante una calibración te vas a dar cuenta que tienes picos y valles valles significa que no hay sonido y picos que hay una alza de volumen en cierta área de una habitación si tú solamente tienes una posición de escucha pues ya le hiciste porque solamente en esa posición de escucha puedes calibrar y se va a escuchar totalmente plano pero si tú te mueves unos 40 centímetros a tu izquierda o 40 centímetros a la derecha con un solo subwoofer puedes notar que va a haber picos y va a haber esos valles te mueves 40 centímetros y dices ya no escucho el subwoofer y te mueves 40 centímetros hacia la derecha vas a decir híjole aquí se me tapan los oídos con dos subwoofers puedes evitar ese tipo de cosas dos subwoofers va a permitir que si tú te mueves hacia la derecha o hacia la izquierda un poquito no se modifique tanto el volumen del subwoofer por estos picos y valles sino se vuelve más precisamente uniforme en uno con un subwoofer vas a tener picos valles etcétera mientras que si tienes dos subwoofers va a ser menos dramático vas a tener menos picos menos valles más uniforme entonces si yo sí te recomiendo hacer eso pero realmente primero no te vayas a comprar el primer subwoofer que encuentres allá afuera yo te recomiendo ahorrar porque ya se los he dicho anteriormente yo he pasado por un montón de subwoofers algunos mejores que otros pero siempre siempre por decir ya este este es el que quiero porque es el nuevo y porque yo creo que si lo va a lograr lo que yo busco ya este es el que quiero esa es la peor decisión que puedes hacer tú necesitas investigar que subwoofer logra llegar a 20 hertz que lo haga bastante bien con potencia con precisión y que tenga la capacidad de que después de una calibración se siga manteniendo limpio limpio y este va a ser el buen subwoofer normalmente en los sitios de reseñas de subwoofers hacen una medición que se llama group delay o en español yo diría que es como retraso o retardo o grupo de retardos eso ese sería como el término en español normalmente esa medición es la que te va a permitir ver si un subwoofer reproduce una frecuencia en específico sin distorsión y al mismo tiempo que sea preciso que sea exacto que cuando se deje de reproducir un sonido grave el subwoofer se detenga eso es lo que tú buscas que sea preciso para que se escuche como en IMAX en IMAX hay una explosión y no se siente que se te tapan los oídos simplemente sientes la explosión en el pecho y cuando termina la explosión se detiene completamente es preciso ese subwoofer y eso tiene que ver con el group delay pero esto va a depender de cada subwoofer y de la habitación donde lo pongas normalmente vas a poder encontrar en las reseñas más técnicas de sonido ese tipo de mediciones una cosa es que un subwoofer pueda llegar muy profundo pero una cosa muy distinta es que llegue a esa profundidad sin distorsión y con precisión normalmente los subwoofers que tienen mejor group delay son los subwoofers sellados los subwoofers que son ventilados o que tienen puertos como tienen salida de aire no pueden ser tan precisos tienen mayor volumen mayor ganancia en las frecuencias más graves pero pues el puerto como no es algo preciso termina haciendo que el group delay no sea tan perfecto subwoofers con puerto bien diseñados puede evitar que haya ese tipo de problemas en el group delay pero realmente son los menos entonces bueno yo les diría que si tienen que comprar un buen subwoofer que llegue al menos hasta 20 hertz yo durante mucho tiempo tuve uno que llegaba hasta 30 hertz no hubo queja alguna sabía que me estaba perdiendo de una parte de las películas pero pues pude sobrellevarlo durante bastante tiempo ahora que tengo subwoofers que llegan hasta 20 hertz la verdad es que estoy bastante contento y realmente si extrañaba poder reproducir esa parte ultra grave de las películas y bueno pues espero con esto haber resuelto tu duda recuerda que me puedes escribir en instagram o twitter como david arce guión bajo 2 la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima